Música El baile ya ha comenzado, allá por San, que hago del estero Recuba toda la selva, derretirán, de bobo de vuelo De fiesta toda la noche, al muchemiro de las hermenas Bailaba la cerecita, que era la danza, que era la reina Música Montecita santiagueña, sabiente pura, noche de plata La luna sobre el monte, luz brillante, de desparraba De baile la cerecita, noche calante, como las flores Y cada la pasta, nada, embolchada, de amores Música Que busca mi chocita, trae la danza, que era el suelo Y tu poderás de morir, tus pies de caldo, no recuerdo Para que baile Andrea Música Terecita, Terecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia Mi abuelo, te ha vuelto el camino, te ha vuelto luna, te ha vuelto luna Ha pasado muchos años, pero mi pueblo nunca se olvida Bailándolo, reza, baile, para que tu alma siga en su vida Que baile la cerecita, noche calante, como las flores Y cada la pasta, nada, embolchada, de amores Música Música